México perdió la final del premundial sub-20 femenil ante Estados Unidos. México consiguió el objetivo de clasificar al mundial sub-20 en su rama femenil. La selección mexicana no pudo con Estados Unidos y perdió 2-0 la final del campeonato femenil sub-20 de la CONCACAF, no obstante la derrota, irá al mundial de Costa Rica 2022, al igual que el campeón del premundial. El conjunto comandado por Maribel Domínguez había conseguido el primer objetivo en días anteriores cuando superaron por la mínima diferencia a Canadá, pero el combinado de las barras y las estrellas sigue demostrando su hegemonía en el área en esta categoría. Estados Unidos saltó al campo con balón pegado a los pies, se trajo del vestidor el ansiado gol que cayó al minuto 2. México fue sorprendido con una buena jugada del rival que redondeó Michel Cooper al marcar el 1-0 y que se combinó con un grave error de la portera mexicana Celeste Espino. La selección mexicana buscó reponerse rápidamente, primero intentando reordenarse y concentrarse, para luego contener el ímpetu del rival que jugaba con rapidez. El equipo de Maribel Domínguez estaba contra la pared casi desde el silbatazo inicial y poco a poco se mostraba sólido en defensa, más allá de los arribos de la escuadra estadounidense. La presión de Estados Unidos era mucha. Al minuto 40, una falta en el área volvió a meter en problemas a México, la delantera Cooper buscó anticiparse y recibió una falta, el penalti se marcó de inmediato y al 42 minutos cobró de gran manera Thalía de Yaperuta para el 2-0. Con la ventaja de Estados Unidos, los equipos se fueron al vestidor. Las pupilas de Maribel regresaron con nuevos bríos. Quisieron ser las que le dieran otro rumbo al partido. La americanista Natalia Mauleón mandó tremendo remate que pegó en el travesaño al 50 minutos. La oportunidad del equipo azteca se esfumó y Estados Unidos poco a poco retomó el control del juego y volvió al ataque. Las estadounidenses se envolvían con su velocidad y con su toque al tricolor y al 68 minutos estuvieron cerca del tercer tanto, pero Espino esta vez estuvo atenta para bloquear el disparo de Cooper. La presión no cesaba y al 72 minutos Espino volvió a salvar a su equipo y se quedó con la pelota, aunque previamente había recibido una falta. Por el lado mexicano había chispazos, a diferente del contrincante que cada vez que tomaba el balón era peligro constante. Al 77 minutos, Kimberly Guzmán casi toca el cielo, pues su remate estuvo cerca de meterse a la meta contraria. México cerraba fuerte, al 85 minutos Mauleón se perdió el primero del tri, pues la guardameta mandó a tiro de esquina. Por esfuerzo no quedó, el tricolor cayó 2 a 0 con la frente en alto, ante el rival más fuerte que tuvo en la eliminatoria, pese a la caída, su boleto al Mundial Costa Rica 2022 nadie se lo quita.